Y buenas, estamos aquí en el DLC de The Last of Us, Left Behind, creo que se pronuncia así, no estoy segura, y bueno pues es una historia paralela de The Last of Us, lo estoy leyendo ahí, y se trata de, llevaremos a Ellie, creo que aquí no saldrá Joel en ningún momento, es digamos la historia de Ellie antes de encontrarse con Joel, con su amiga, al final de The Last of Us, si os acordáis, Ellie habla un poquito de la historia de una amiga suya y todo eso pues, Left Behind es la historia de Ellie más o menos. Yo creo que esto es como un pequeño resumen de The Last of Us, porque son cosas que han pasado en el The Last of Us, me acuerdo. Ah, aquí fue más o menos el inicio de cuando tuvimos que empezar a manejar a Ellie, cuando Joel está mal, si os acordáis, si habéis visto el juego, lo habéis jugado, Joel está mal, se queda como descansando, recuperándose y él iba a buscar provisiones y cosas de esas, y es cuando por primera vez manejamos a él por la nieve. Si os acordáis que teníamos que cazar un conejito y luego un ciervo, creo que era. Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. Joel. La verdad es que tengo un montón de ganas de jugar este DLC porque la historia de The Last of Us es increíble y me encantó. Y bueno, esto se supone que ya es antes de The Last of Us, la historia de Ellie antes de conocer a Joel. Y esta es su amiga de la que os hablaba antes. Dame un segundo y creo que quiero mirar una cosa. Es que quería mirar si tenía la música puesta porque hasta ahora el tema del copyright con la música es muy chulo, pero no me deja mirarlo. Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mira. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué... ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga aquí. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Se ve que esto era antes de que... de que Ellie fuera una luciérnaga. Por eso, ¿os acordáis en el The Last of Us? Ellie era luciérnaga. Y se daba muy bien con la jefa del... o la líder de los luciérnagas. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Así que se ve que esto es la historia antes de que Ellie también se hiciera luciérnagas. Vamos, que haya algo. Joder. No servirá. Ay, mira, se ve que están haciendo así como... Voy a ponerte de lado. Como en plan paralelo. Esta es la historia de cuando está con... con Joel. Lo que os he dicho, cuando se queda Joel aquí y ella se va sola por primera vez. Y la manejamos sola. Y Joel ahí está súper chumbre, eh. La verdad es que tuvo una... una caída y un... un golpe que no veas. Sobre todo porque se clavó el cristal ese ahí en... en el costado. Y estas cosas, por ejemplo, son cosas que no salieron en el juego porque... no recuerdo ver a Ellie y... exactamente, no recuerdo ver a Ellie... poniéndole... en el recuerdo que Joel estaba mal. O sea, que se cae y todo eso. Se van en el caballo y ya lo siguiente es... que manejamos a Ellie en la nieve y tenemos que cazar. O sea, que es interesante esto también. Estoy aquí en nada. Lo prometo. El aso para el Death Behind. Creo que se prendía así, eh. No, no lo sé seguro. Mira, ahora manejamos a Ellie. Pero esto me está confundiendo. porque... A ver, que no me acuerdo bien de los controles. Vale. Que hace tanto que no he jugado al The Last of Us. Me lo... Cuando salió creo que lo terminé a finales de verano o así el The Last of Us. Y desde entonces pues ya... No he vuelto a jugar y no me acordaba bien de los controles. ¿Puedo grabar aquí? ¿Para qué? ¿O qué? No, no, no se puede. Pero es lo que iba a decir. Me ha liado un poquito de esto porque... Se supone que esto es la historia de cuando... Ay, ¿sabéis qué he hecho de menos? El... El instinto este de Joel. De mirar a través de las... De las paredes. Bueno, por lo que decía. Que me ha confundido un poco esto porque... Ya no sé si está... Si está Joel ahí. Donde hemos cerrado. O es la historia de Ellie antes de... De conocer a Joel. Yo pensaba que... Que no iba a salir Joel por ninguna parte. Y esto de que no hay absolutamente nadie me da un mal rollo. Porque en el momento... Y es que encima como no se... No se puede mirar con Ellie. Él no tiene instinto Ellie. De momento. A lo mejor en este DLC... Desarrolla... O sí que le dan la opción de tener el instinto. Ya se va oyendo la musiquilla. Que por cierto, hablando de música. Voy a mirar eso un momento. Vale. Me parece que hay... Necesito el instinto de Joel. Ah, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Vale, 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 vale. Oh, qué bien. De lujo, de lujo. Y hay... Chascadores o hay... Hay algo. Hay caminantes. Porque he oído... He oído ya uno. Será un chascador. Ya hay que ir. Aquí hay que ir con violencia. Ya decía yo. Estaba todo muy tranquilito. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir con violencia. Vamos. Bueno, o sea que hay que ir ahí. Vamos a coger el ladrillito. No va a ver lo bien de los controles, eh. Al principio es normal que manquee un poco. Siempre... Al principio se manquea. A ver. Ya verás. Y es que hay de chascadores y no hay ninguno. Van a estar dentro de la formación. Seguro. Ahora que entra... Ah, sí. Por aquí. No se ve nada, pero... No se ve nada, pero no sé yo, eh. Es que es muy raro que nos haga... Ah, vale. Es muy raro que nos haga nada. Porque como he oído... Mira. Pinta uñas. Eli, ¿te quieres pintar las uñas? A ver. Esto, esto, esto. Claro, Eli. Me suena llevar un... Un frasco vacío. Pues me parece a mí que en la farmacia... Poquita cosa, mira aquí. A ver si tenemos suerte aquí. No. Me parece que no vamos a tener suerte en la farmacia. Y que además... Es que yo estoy convencida de que tiene que salir alguien. Muy tranquilo está todo. Demasiado. Dime que hay algo ahí, por favor. O sea, no hemos entrado con nada. Se lo han llevado todo. Aquí. Venga, Eli, busca. Encontra algo. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Esto. Ahí sí. Bien. No se ha encontrado algo por fin. A ver. No se ve nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Y me da muy mal rollo, mala espina. Lo que os he dicho de que se han oído chasqueadores. Y ha hecho Eli así como... El amado de decir... Ostras, es que me había pensado que era alguien. De decir... Oh, oh, eh... Chasqueadores. Tal. Y que no haya nada. No se. Me da mala espina. El farmacéutico. El farmacéutico. A lo mejor lleva algo encima. Atención. Leeme. El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas de al lado. Por favor. Busquen de ayuda. Combinación 35. 30. 31. Vale. O sea que el farmacéutico será la puerta esa. Por favor. Eh. ¿Esto no ha brillado? No. Soy imaginaciones mías. Estoy un poco pes, eh. En los controles. Tengo que volver a... Vamos a apagar la luz. Hay un botiquín. Requiere llave. Vale. O sea que hay que buscar una llave. ¿Esto de aquí? Brilla, ¿no? O no. No. Han sido imaginaciones. Vale. ¿Sabéis quién va a tener la llave? El farmacéutico va a tener la llave. El farmacéutico que está en la tienda de muñecas de al lado. Vale. Aquí está. Y ahora hay que llevar cuidado. 35 derecha. 30 izquierda. 31 derecha. Cuidado, Eli. Que... Vamos... A estar preparados. Y que encima como no me acuerdo bien de los controles. Hasta que no juego un poquillo más. Hasta que no juego un poquillo más. Y me vuelvo a hacer con los controles. Si vas a saltarme encima. Hazlo de una puta vez. Vale, vale. Ay, pero no tengo munición. O sea que... Guay. Mierda, es que no se ve nada, eh. ¿De qué? El Dimas que es... Es lo que os he dicho. Ostras, está ahí lleno. Tiene que estar por aquí cerca... Oigo algo Bueno pues eso Que es lo que os he dicho Que ahora mismo tengo el tema de los compreles Un poco oscilado Pero no se ve nada, eh No quiero hablar mucho que Ostras, es que no se ve nada pero literalmente A ver si tenemos que hacer algo La puerta, eso es una puerta Pero no se puede abrir, ¿no? Yo lo siento si voy a oscuras Eh, ah no, vale, es un reflejo Lo siento si voy a oscuras Pero al ser el principio Y lo que he dicho de los controles Y todo el tema ese No me la quiero jugar mucho Me la quiero jugar mucho Que raro, que raro que no Es que, es que me lo veo Va a decir, ahí no hay No sé, es que no hay ninguna puerta Ni nada, si tiene que estar aquí Bueno, estoy jugando mucho Pero bueno Es que si no, es que aparte Vale, ahí he visto una cosita para agarrar Es ese, buah Ya verá, ya verá Se va a levantar, se va a levantar Exactamente Corre, 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 Eli No, no le busca No, no le busca No, no le busca Ah, ¿dónde estás? Venga La temprisa Eli Jiji Lo sabía, lo sabía No sabía No sabía Vale, ve Oh, era una foto De su mujer O su novia O su pareja Vale, vale Se estaba ahí el tío bien escondido Ostras, está ahí Solo está esa Vale, parece que de momento Vale, vamos a ir con cuidado Que hace mucho que no mato zombies de estos Y vamos a ir despacito Y que no se gire por favor No se puede esto, no, no se podía No se puede hacer esto ¿Cómo se dice? Rebuscar en el cuerpo Vale, bien, seguro que aquí No, no se ve nada Pero me da a mí que va a haber Que va a haber algo Eli, Taz, Taz O sea, nos hemos arriesgado la vida para nada Bien, bueno, ojalá que haya algo en esta habitación Que sea útil, que no haya un zombie Porque ha entrado a saco y ni siquiera ha mirado La habitación Oh, bueno, mira, al menos Por aquí podemos pasar Exactamente, podemos pasar al otro lado Y aquí hay, aquí hay cosas O sea, cosas no lo sé, pero La puerta de esta es por donde hemos entrado, ¿no? Vale, bien, en todo no hay nada Ah, pero esto sí, aquí, 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 aquí A ver si hay cosillas o nada Aquí sí Bien O sea, que entonces ha dicho Aguanta, Joel Estamos Yo pensaba que Left Behind O como se diga Era la historia de Eli con su amiga La historia antes de conocer a Joel Pero por lo que ha dicho Yo pensaba que Joel Es que no iba a aparecer para nada en esta historia Pero claro, como ha dicho por ahí Me parece que no Como ha dicho eso Aguanta Joel Pues No Se bajará No, por ahí no creo que se baje Es que por aquí Habrá que Mira, una tienda de fotos O sea, de Sí, de Cámaros Habrá que Quizás por ahí Pero vamos a mirar por aquí A ver si vemos Algo útil Y aparte de ver algo útil Hay que estar atentos también Atentos a los sonidos Para que no aparezca ningún Chasqueador por ahí Por sorpresa Mira La pólvora esta Creo que la pólvora Ey, 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 ey Que se nos pasa esto Yo creo que a lo mejor Ah, nos falta poquísimo Para poder hacer el gotitín Bueno, poquísimo Nos falta Nos falta alcohol Falta alcohol A ver, un segundito Vale, nada Intentar Encontrar todo O sea Me ha parecido bien algo Más pintaguñas A mí estos me dan mal rollo Me dan... Ah, claro Estamos... Ahora mismo estamos... A ver, la nota El oficial técnico Larry Coffield Murió con valor esta tarde Estábamos volando de vuelta A la zona de cuarentena Cuando nuestro paciente Se transformó Debieron de ser esporas Porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió las correas De su gestión Y se abalanzó sobre nuestro piloto El oficial técnico Son Rendon A pesar de que el helicóptero Giraba se encontró El oficial Coffield Se enfrentó al paciente Infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos En un centro comercial De una zona rural de Colorado Los únicos supervivientes Fueron el soldado El soldado Eugene Ellis El oficial... ¡Ey, no! El oficial Coffield y yo Mientras se enfrentaba El infectado El oficial Coffield Recibió un mordisco En el cuello Enseguida nos mostró La mordedura Y aceptó su destino Se aceptó el protocolo De infección Antes de que el oficial Coffield Se transformara En un infectado Descansa en paz Capitán Rigan Francis Cuarta división De infanterías Son en la cuarentena De Dender O sea que... Pobrecillo Bueno, al menos murió Murió ayudando a los demás Pues entonces es eso Estamos buscando Estamos buscando cosas Para Joel No hay nada No hay nada Y por ahí Vamos en un centro comercial Noeli me parece que por ahí Va a estar chungo la cosa Para bajar Por aquí también Y es que por ahí No, ¿verdad? Vale La barandilla al suelo Y eso es mejor Porque Está un poquito alto ¿No? ¿No? A ver Ah, ahora está otra vez Es como está recordando Es como está recordando No sé Está recordando Quizá realmente estemos llevando a Ellie Cuando Cuando Joel está enfermo Y se está recuperando Y mientras ella está buscando Y mientras ella está buscando cosas Para curar a Joel Mientras ella está buscando cosas Para curar a Joel Igual está recordando Todo esto de su pasado Su amiga Y todo eso Marlene Si os acordáis Era Era la líder De De los luciérnagas Y realmente Era muy amiga de ella Algo así Lo de casi matarme Era una prueba Quería comprobar Mi grado de compromiso Bueno gente Voy a cortar el capítulo aquí Porque llevamos ya Una media hora Más o menos Calculo yo Estoy ahí mirando El reloj Como siempre Controlando El tiempo Y bueno Pues espero que os haya gustado Este primer capítulo Del DLC De The Last of Us Left Behind Y bueno pues Resulta que Al final sí que va a aparecer Joel No De conocer a Joel Pero Se ve que están así Como las dos historias paralelas Las están juntando Yo creo que es Lo que he dicho De manejamos a Ellie Cuando Cuando Joel Está enfermo Y se está recuperando Y ella está recordando De cuando Antes de conocer a Joel Cuando iba con su amiga Antes de entrar en los luciérnagas Y se ve que Es así un poco Las dos historias Y bueno pues Espero que os haya gustado La verdad es que El delito promete Espero que Esté a la altura Del juego De The Last of Us Y nada Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!